¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ecuador donde les tenemos las novedades deportivas nacionales. En esta ocasión nos encontramos en el Museo del Comité Olímpico, ya que tenemos como invitado especial al economista Danilo Carrera, quien ha sido elegido presidente de la Odebo. Bienvenido economista, cuéntenos qué significó para usted este nombramiento. Bueno, ha sido un gran honor para mí, pero debo reconocer que quizás esta honrosa designación se debe al gran impulso que ha tenido el Comité Olímpico Ecuatoriano y las federaciones nacionales. No hay que olvidarse que más de 35 federaciones nacionales, en 35 federaciones nacionales, sus presidentes son miembros internacionales de su deporte. Y además, la reputación del Comité Olímpico, tanto nacional como internacionalmente, no es muy alta. Por lo que considero que eso sirvió como antecedente para recibir este apoyo unánime de los miembros de la Odebo. Lo asumo con gran responsabilidad y pensando que es un honor compartido para todo el deporte ecuatoriano. ¿Cuáles son las metas que se ha planteado en este nuevo reto? Bueno, la organización quiere realmente hacer un cambio fundamental. No hay que olvidarse que ha estado en acefalía durante siete meses. Entonces ha habido serios problemas en los últimos años porque la organización Bolivariano, Juegos Bolivarianos, terminaban en una confrontación entre Venezuela y entre Colombia. Y aquí se caían las pruebas ya programadas para no darle la medalla al otro, etc. Ese tipo de problemas había. Entonces hemos pensado que una forma de solución es aceptar el ingreso de otros países. Y así en la última asamblea en Mérida se invitó a Chile que había solicitado su ingreso. Invitado inicialmente hasta que se cambie el estatuto y ya se lo reconozca como un miembro con plenos derechos. Y otros países que han demostrado interés como México y como Argentina, lo cual daría un número mayor de miembros y por lo tanto las pruebas no se caerían y sería una competencia de mucho más nivel. Aparte de reformar los estatutos, de hacer estos cambios y de mejorar lo que es la estructura y la técnica, la parte técnica de los Juegos, creo que hay muchos otros aspectos que van a ser considerados en la próxima reunión del Comité Ejecutivo. ¿Quiere decir que países como Chile, Argentina o México podrían ayudar al desarrollo de los deportistas? Así es, porque el comienzo del ciclo olímpico que comienza con los bolivarianos va a tener un nivel superior. Y eso así debe ser, porque la mira de todos nuestros países es no los Juegos Bolivarianos de por sí, sino los Juegos Olímpicos. Comenzando a un nivel superior tendremos más chances de estar presentes en mejor forma en los sudamericanos, en los panamericanos y llegar con el mayor número de atletas y deportes a los Juegos Olímpicos. Por eso la importancia de subir el nivel técnico de los Juegos. Bueno, ahora que nos menciona lo de los Juegos Bolivarianos, sabemos que Panamá va a ser la sede de los próximos Juegos. ¿Ecuador podría postularse en un futuro? Cualquier ciudad a través de los comités olímpicos nacionales puede postularse para ser la sede de los Juegos. Eso está abierto, así establecen los estatutos y no hay ningún inconveniente que Ecuador o cualquier otro país pueda hacerlo. Definitivamente lo felicitamos por este nuevo reto, esta nueva etapa que está empezando. Le agradecemos aquí también su opinión, su tiempo. Es momento de irnos a una pausa, pero al regresar tendremos nuestro noticiero olímpico. Y recuerden que si quieren ver nuestro programa en internet, pueden visitar nuestro canal en YouTube, Ecuador Olímpico TV. Ya volvemos. Ahora integramos a Guayaquil con Esmeraldas, los martes, jueves y sábado, desde 145 dólares con 53 centavos, ida y vuelta incluido impuestos. Reserva tu boleto en tame.com.es o en tu agencia de viajes preferidos. Para conocer y saber las actividades que desarrolla el Comité Olímpico Ecuatoriano, visite la página web www.ecuadorcoe.org.es.